Pero estamos más celebrando estar escuchando a los Beatles del 66 en esta época. Un día como hoy, pero de 1966, salía y aparecía en las disquerías en aquel momento el disco Revolver. Un discazo, según la mayoría de los críticos, ¿verdad? ¿Qué quiere que le diga? Es un disco grabado hace 53 años, que parece grabado pasado mañana. Ya con eso le digo cuál es mi impresión. ¿Se puede ver la influencia del LSD y de la psicodelia en este disco? Se puede ver muchas influencias. Para empezar, el propio vuelo creativo de los Beatles que le iban marcando la apuesta a lo que viniera. Ya por ahí había pasado también la influencia de Dylan. Es cierto, el encuentro con algunas sustancias. Pero los propios Beatles, además, autodesafiándose, yendo al estudio, ya era la época en que empezaron a cortar gradualmente con la actuación en vivo. De hecho, dentro de poco, del 29 de agosto, podemos hacer en el Rincón Histórico la última actuación de los Beatles en vivo, que fue el 29 de agosto en San Francisco. Ya de a poquito cortaban con el vivo y se metían cada vez más en el estudio, y el punto culmine de eso será un año después con la llegada de Sgt. Pepper. Y bueno, yo me quedo con el Eleanor Richter. ¿Qué temas? Como el tema del disco. No, es una locura. Todo ese disco es una locura. Pero tenemos más y tenemos una efeméride hipostergable si hablamos del 5 de agosto. Exactamente. El 5 de agosto de 1962, encontraban muerta a Marilyn Monroe. ¿Verdad? La primera conjetura fue suicidio. Y es la que se mantiene hasta hoy en día. Pero está todo muy, muy... No, no, es una maravilla. Lo que puedo decir, más allá de que... Qué gran actriz, no suficientemente reconocida, porque siempre por delante está el ícono, el sex symbol, ¿no? El sex symbol. La belleza absolutamente deslumbrante de esa mujer, que gracias al cine, y qué película increíble esta, ¿no? Una Eva y dos Adanes. Se va a mantener joven y bella por siempre, pero ¿qué pasó? Sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo, se casó tres veces. Una de ellas con John DiMaggio, que era un gran... Béisbolista. Béisbolista. También con Arthur Miller, ¿no? Exacto. Un gran dramaturgo. Pero de alguna manera se la relaciona inevitablemente con la familia Kennedy. No solo con John Fitzgerald Kennedy, con quien tuvo una relación, sino también con su hermano Bobby Kennedy. Y bueno, hay mucha gente que plantea de que detrás de su muerte, tal vez, puedan haber estado los tentáculos de quién sabe qué. Bueno, la familia Kennedy está relacionada inevitablemente con la muerte, ¿no? Pero bueno, dice que esta fue la película de su mayor logro como actriz. Sí, bueno, es una de ellas sin duda, ¿eh? Enorme película, votada por lo general como la mejor comedia de todos los tiempos en esas listas que se le acercaba tanto. Leo, muchísimas gracias.